Y dime una cosa, ¿ya te hicieron la despedida de solteras? No, mi despedida va a ser así. ¡Bebé! ¡Llegó tu tercera dosis! ¡Está tu suerte! No, a ver, a ver, a ver, es que ustedes no entienden que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, basta! ¡Basta! No entienden que a mí me gusta estar... ¡El abuelo de pronto es... ¡No, no! ¡Don José lo está enardecido! ¿Qué le pasa? Oiga, don José lo está peor que un stripper profesional. Oiga, bro, no, no, no. Oiga, don José lo... ¡No, no, no! Oiga, venga. Oiga, ya está. Es como si fuese una tribu salvaje que se la van a comer en dos panes. Ya está lo que pedí una Sandra para llevar. ¡Vamos, papá! ¡Seguete mi nombre! Oiga, venga, 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 venga. ¡No, no, ya! Yo no estoy carcacán. Venga, venga, venga. ¡Me amarraron los pies! ¡Pobre Sandra! ¡Y no voy a poder mirar! ¡Pobre Sandra! ¡No, José lo que me han portado! ¡Venga! Oiga, y tu sobre que yo les iba a decir que no quiero este tipo de cosas. ¡Ya! Tarde, amiga, ya le hicieron la despedida en México. Listo, de verdad. Oye, pero no se siente tan... Bueno, mentira, ya, siga, siga, siga. Ya, basta. Dame un segundo. Claudio, ahora sí te puedes desquitar y hacer lo tuyo, Carlos.